El jefe de la policía de Nueva York, Terence Monaghan, y otros agentes se arrodillaron ante la gente que estaba participando en esta protesta. Algunos se arrodillaron, levantaron un puño al paso de la manifestación en contra del racismo, como un gesto de solidaridad hacia las protestas por este crimen de George Floyd. Así es, Ciro. Y como esta imagen... Ya desde el coronavirus ne hablamos. No, ya se nos olvidó el coronavirus ahí en Estados Unidos. Qué imagen ese abrazo. Y el presidente Trump quiere quitar a esos policías, poner ahí ejércitos para que le disparen a soldados, para que le disparen a la gente. Es lo que pretende. Pero bueno, imágenes como esta vimos en Atlanta, en diferentes puntos así, los policías conviviendo con la gente. ¡Qué imagen! Así es, conmovedora de verdad. Ciro, por cierto, en más de este caso, una autopsia independiente confirmó que la muerte de George Floyd fue por asfixia. La comprensión del cuello y la espalda de Floyd condujo a esta falta de flujo sanguíneo a su cerebro. Y bueno, pues hoy se vieron imágenes también fuertes, un homenaje que se le realizó en la calle donde fue asesinado. Y estuvo presente su hermano Terrence Floyd, criticó a quienes actúan de manera violenta en estas protestas, pidió que dejen de saquear, de vandalizar y les sugirió hacer algo muy distinto. Y algunos artistas internacionales como Harry Styles, Justin Bieber, Katy Perry y Ariana Grande han donado dinero para pagar la fianza de las personas que han sido detenidas en estas protestas ahí en Estados Unidos, mientras que otras personalidades como Jamie Foxx los invitó a salir de la comodidad de sus casas a estos otros artistas, ver lo que realmente está sucediendo en las calles. Y el actor y otros cientos de personas se arrodillaron este lunes frente al ayuntamiento de San Francisco en este acto de protesta pacífico. Gracias. Gracias.